La obesidad es un problema de salud pública que se incrementa en niños, adolescentes y adultos. Es ya la tercera causa de muerte en México. Nuestro país es el segundo lugar a nivel mundial con adultos obesos y el primer lugar con obesidad infantil. En Guerrero, una quinta parte de los niños y niñas en edad escolar y una cuarta parte de los adolescentes de localidades urbanas presentan exceso de peso. Niños con obesidad contraen enfermedades que antes eran exclusivas de adultos, como la diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, malestares cardio y cerebrovasculares, aumento de triglicéridos y colesterol, entre otros. Acciones emprendidas. Ante ese panorama, el gobierno del estado a través del DIF Guerrero y la Secretaría de Salud ha emprendido una cruzada de actividades dirigidas principalmente a los sectores vulnerables de la población, para concientizarles de la importancia del autocuidado de la salud y para combatir la obesidad desde su origen. Información y concientización. Para despertar mayor conciencia en el autocuidado de la salud, se ha diseñado una campaña informativa con los siguientes productos. Trípticos, carteles, mensajes en radio y televisión. Una figura humana escala que indica todas las enfermedades que provoca vivir con obesidad. Y videos con rutinas de zumba. El 8 de agosto de 2011 se instaló en Guerrero el Comité Técnico contra la Obesidad, para sumar los esfuerzos de las dependencias de gobierno involucradas con la salud de los guerrerenses. Se ha beneficiado a 391 mil 664 personas de 61 municipios con pláticas de concientización sobre el problema de la obesidad y se ha capacitado a docentes y médicos en las siete regiones del estado, así como a las presidentas DIF municipales. Más de 680 pacientes se han atendido de manera integral en DIF Guerrero, a través de una nutrióloga, psicóloga y endocrinólogo. Cambios de hábitos alimenticios. Para dar a conocer la diversidad de comida sana que pueden prepararse a un bajo costo en los hogares más humildes, diseñamos talleres de alternativas alimenticias como son la elaboración de alimentos a base de soya, nopal, verduras, legumbres, que tienen un alto contenido nutricional para toda la familia y que se han impartido en las siete regiones del estado. Activación física. Para promover la activación física de manera accesible para toda la población, el DIF Guerrero promueve la práctica de zumba y yoga, otorgando para ello los equipos audiovisuales necesarios. Como resultado de esta tarea, se han integrado en 61 municipios de la entidad, más de 120 grupos de zumba y yoga, en los que participan alrededor de 6.000 personas de todas las edades. Conclusión. El DIF Guerrero continuará promoviendo la coparticipación responsable de la población para combatir la obesidad. Al igual que para superar cualquier condición de vida adversa, debe existir esfuerzo y compromiso. Así promovemos una política social responsable que despierte nuevas conductas y responda con mayor vigor para enfrentar los rezagos que vivimos los guerrerenses. Contra la obesidad, es hora de pasar de la reflexión a la acción. Gobierno del Estado. DIF Guerrero. Guerrero cumple. Porque el tiempo se muestra una medición visación significa que... ellas por las temperadas, necesitan, 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 necesitan... Sudoor en teoría.